Es amigos, al parecer, al parecer Daniel Novoa piensa que con mandar a la gente a la casa a descansar, porque supuestamente él piensa que todo el mundo está que trabaja durísimo por sacar a este país, seguramente él piensa como que, bueno, están cansados de tanto apagón, vamos a la casa, que descansen ahí en la casa, tampoco les voy a dar energía. Pero les quiere dar un día de descanso a la sociedad para supuestamente apoyar al sector turístico, pero yo creo que no ha entendido, no ha entendido Daniel Novoa de que la gente no está trabajando. ¿No? Y hace algunas semanas algunos no están trabajando, miles, mejor dicho, no están trabajando, o si trabajan los que tienen la suerte de trabajar ahora, lo están haciendo a media jornada o la jornada que tienen energía. En vez de impulsar más la productividad del país, no, vayan a la casa, descansen más. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque te manda a la casa a que no hagas nada, cuando no estamos haciendo nada. Antes de eso, la Asamblea Nacional, bueno, vamos a escuchar algunos mensajes. Antes, empecemos con, empecemos con Viviana Veloz. Manifiesta que la Asamblea Nacional no acatará la disposición obligatoria del Ministerio de Trabajo que incrementa un día al feriado de noviembre. Así lo anunció la Presidenta Legislativa, Viviana Veloz. Además, se adoptó a la aprobación y envío inmediato de la ley orgánica. Para un momento. Para impulsar la iniciativa privada para la transición hacia energías renovables, calificada como urgente en materia económica, con el fin de tramitar esos proyectos de ley en los plazos mínimos. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Gracias. Porque esta Asamblea no solamente debe limitarse a aprobar este proyecto de ley. No, no, no solo este proyecto de ley. Esta Asamblea debe dar alivio económico a la gente. Y es por eso que en esta comisión se encuentran represadas leyes de capital importancia en este momento para el país. Y voy a hacer referencia a varias de estas leyes. A la ley de alivio económico para el sector agrícola. A la ley reformatoria del Código Orgánico Monetario orientada también al alivio económico. Y en este caso de los usuarios del sistema financiero. Así como a la ley para la efectiva recuperación de recursos públicos, entre tantas otras. Por eso, le digo a la señora presidenta de la comisión que deben tramitar estos proyectos de ley utilizando los plazos mínimos, como si tuvieran carácter de económico urgente. Pueden en primer debate, en 20 días, aprobar el primer debate de estas leyes. Y luego, aprobar, debatir en el pleno y, por ende, aprobar el segundo informe en la comisión y trasladarlo aquí. Con la misma urgencia que tiene un económico urgente porque la gente necesita tener alivio financiero. Porque si no, lo que va a pasar es que la gente se va a ver en una situación que no va a poder ni siquiera pagar las deudas que tienen contraídas. O van a terminar cerrando sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, como sucedió en la pandemia del COVID-19. Y esta asamblea no puede ser indolente con las necesidades de la gente. Por eso, conmino a la presidenta a que estos proyectos de ley sean tramitados, sean aprobados de la mesa legislativa y sean enviados de forma urgente a este pleno de la Asamblea Nacional. Y finalmente, colegas legisladores, el país no puede estar en feriados extensos cuando tenemos una crisis en este momento. Por ello, veo con asombro que el Ministerio de Trabajo manifiesta que hay que... Ha concluido su tiempo, asambleista. Un minuto más, señor presidente encargado. Proceda, por favor. Se comunica, y con esto voy a culminar porque es importante, colegas legisladores. El Ministerio de Trabajo ha dicho que se comunique el acatamiento de la disposición obligatoria para el sector público y privado. Primero, parece que el Ministerio de Trabajo desconoce que la Asamblea Nacional es una entidad autónoma de la función ejecutiva y que, por ende, no está sujeta a acatar las disposiciones en temas de talento humano emitido por el gobierno central. Esta asamblea va a trabajar, esta asamblea no se va a paralizar y, claro está, va a tomar todas las precisiones para también tener ahorro energético dentro de todas las instalaciones de la Asamblea Nacional y en las casas legislativas. La asamblea no va a acatar esta disposición de tener un día más de feriado cuando el país debe trabajar y cuando esta asamblea debe darle respuestas también a los ecuatorianos. Gracias. Directito, amigos. Así es. Es que es, al parecer, esa es la intención, amigos, de este gobierno, de tratar de confundir a la sociedad, de disuadir, de que se esfume, amigos, la crisis que hay. Pero es que no hay como olvidarse, amigos, de esta crisis energética, porque vos estás, qué sé yo, haciendo tus actividades y de pronto se te va la luz y te acuerdas, ¿ah, cierto? Tenemos apagones. O estás preocupado, ¿a qué hora se va la energía? ¿A qué hora vuelve la energía? Somos unos subidones de ánimo. Cuando vuelve la energía, todo el mundo aplaude, bravo. Cuando se va la energía, ay, qué tontera de gobierno. Eso es lo que pasa. Tenemos todos los días y solo ahí en ese momento. Ahora, si estás trabajando, si estás produciendo y ves, se te va la energía, te apuras. Estás doble estresado, encima de que no hay mucha producción, encima trabajar al estrés. Es una situación muy, muy difícil, amigos. Bueno, hay otras declaraciones, amigos, también aquí. Vamos a escucharlas también de Ricardo Uncualgo, asambleísta nacional, en el cual, en medio del segundo debate del proyecto de ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la atracción de energías renovables, calificado como urgente en materia económica, indica que el principal problema para el cual la crisis energética fue la falta de voluntad para realizar mantenimientos a las hidroeléctricas, lo que hemos dicho. ¿Qué será que si no le sirve de aquí a dos meses te va a mandar para que le apoyes a otra ley? Y así se pase mandando y mandando leyes para tratar de justificar su inoperancia. Esta ley, de pronto piensan que va a resolver. No se va a resolver con esta ley. No se va a resolver absolutamente nada. Lamentablemente nunca tuvieron la voluntad política de hacer mantenimiento de las hidroeléctricas. Nunca pensaron de hacer los mantenimientos en las empresas. Y aquí está el resultado. Esta ley, de pronto piensan que va a resolver. También hubo otro comentario de Patricia Noñez, donde manifiesta que aunque les duele escuchar a muchos esto, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, gracias a la voluntad política de Correa y Jorge Glass, el sector eléctrico pasó a ser prioritario. Capacidad de energía generada en 2007-2006 de 4478 megawatts. Sin embargo, ahora se privilegia los intereses privados sobre los nacionales. Se opta por el alquiler de barcazas en lugar de aprovechar nuestro capital humano y nuestros recursos hídricos, solares o geotérmicos. Aunque a muchos les duele escuchar esto, quiero recalcar que la Revolución Ciudadana, con la decisión política de Mashi Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glass, el sector eléctrico pasó a ser prioritario. Por eso se invirtió millones de dólares en la construcción de hidroeléctricas. Y yo presenté un video, señora presidenta, que me gustaría, por favor, que se lo transmita. Si es posible, señora presidenta. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró la central térmica Esmeraldas II, que generará 96 megavatios. Pronto seremos exportadores de energía limpia y renovable, de origen hídrico en su inmensa mayoría, pero también eólico, solar, y hasta estudiamos la posibilidad de aprovechar energía geotérmica dentro de poco, 2016, el 93% de la energía eléctrica del país será generación y energía renovable y limpia. La nueva termoeléctrica tiene una inversión de 101 millones 400 mil dólares. Ha sido financiada en un 85% por el Banco del Desarrollo de China y el 15% restante con recursos fiscales. El presidente justificó la construcción de esta nueva termogeneradora y su inversión. Hay que hacer un balance. Por cada cierta cantidad de megavatios de energía hidroeléctrica, tener respaldo en megavatios de energía termoeléctrica, para evitar posibles compligencias, una sequía generalizada, etc. Muchas gracias. Mire, qué maravilla saber que alguien sí se preocupó por el pueblo ecuatoriano, por darnos... Ok, amigos, si es, para terminar este video, los odiadores se quedan calladitos ahora y sin luz en el país de la desesperanza, el país de la terrible derecha, pero sin perder la esperanza de que ahora somos más y que pronto volveremos a vivir un mejor gobierno con la revolución ciudadana. Esperemos que pase ese año en el 2015. Si no, bueno, qué más tendrán preparado la derecha para este pobre país que cada vez está más y más empobrecido por su capacidad, como decía el gobierno anterior. Y el de ahora, que somos los nuevos. Y el otro, el traidor, el salvador, dijo él, yo lo salvé de la revolución. Miren, miren qué lindo que nos salvó. Interesante. ¿Ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse. Salud. ¡Gracias!